ok comunidad muy bienvenidos una vez más al canal en este vídeo les voy a hablar de mi copy trading que la verdad viene muy bien si te gusta todo lo que es tema copy trading y te gustaría generar ganancias de forma automática entonces quedate conmigo porque te voy a explicar paso a paso cómo puedes hacer para seguir todas mis operaciones de forma automática ok traders como pueden ver el exchange en donde estoy haciendo copy trading es firedesk estoy haciendo copy trading en esta plataforma llamada firedesk es un broker que está muy interesante para hacer trading de futuros y para hacer copy trading si ustedes se crean una cuenta con el enlace que les dejo en la descripción van a poder crear una cuenta muy fácilmente y van a poder operar por cuenta propia pero también ustedes pueden seguir todas mis operaciones de forma automática bien dentro de este broker firedesk como pueden ver tengo depositados 6 mil 300 dólares con estos 6 mil 300 dólares yo me encuentro haciendo copy trading fíjense que los tengo ahí en la sección de copy trading ahora les voy a mostrar cómo vienen mis resultados y después de ahí les voy a decir paso a paso como ustedes pueden hacer para seguir todas mis operaciones de forma automática y poder tener la misma rentabilidad que yo fíjense le voy a dar clic acá donde dice copy trading y acá ustedes van a poder ver absolutamente todas mis operaciones de forma 100% transparente cuando yo les muestro mis resultados como les estoy mostrando ahora bueno ustedes se pueden dar cuenta que todas las operaciones que abrí la mayoría el 80% están ganadas y es por eso que tengo un net profit de más de 4 mil dólares fíjese que los últimos días tengo una ganancia de 4 mil 100 dólares bueno ustedes se crean una cuenta en firedesk con el enlace que les dejo en la descripción y después ustedes van a la sección de copy trading y pueden buscar mi perfil llamado cripto masivo obviamente ahora les voy a decir cuáles son los parámetros para poder seguirme y cuál es la gestión de riesgo que deberían aplicar si es que quieren seguir mi perfil bueno primero les muestro pueden ver que dentro de mi wallet de copy trading tengo 6 mil 260 dólares y ahora pueden ver de forma 100% transparente todas mis operaciones ganadas fíjense acá al historial pueden ver todas las operaciones ganadas bueno también las operaciones perdidas pero acá lo más importante es el resumen acá ves mi balance que tengo disponible acá ves el profit neto 4 mil 100 dólares en los últimos 7 días tengo dos followers es decir dos personas que me están copiando de forma automática básicamente porque este copy trading lo armé bastante nuevo acá pueden ver el profit de mis seguidores en los últimos 7 días acá pueden ver el porcentaje de mi win rate es decir el porcentaje de precisión de mis operaciones pueden ver que un total de 98 posiciones solamente perdí 4 y gané 94 acá después pueden ver el volumen en los últimos 7 días de mis copiadores y acá por último pueden ver el profit que hice yo si claramente lo pueden ver de forma transparente en los últimos 7 días así que si vos querés tener un profit parecido al mío bueno te podés crear una cuenta en faredes con enlace que te dejo en la descripción y después le das acá donde dice copy trading y automáticamente vas a ver un montón pero un montón de traders que son profesionales y dándole clic vos vas a poder seguirlos y de forma automática lo mejor de todo es que dentro de este broker de faredes además de ser un broker que es seguro y está en el mercado desde el año 2011 bueno tenemos un montón de traders que tienen espacio libre para poder seguirlos por ejemplo generalmente dentro de bidget dentro de bing x o de otras plataformas estos traders profesionales generalmente no tienen cupo para poder seguirlos lo bueno de faredes como les digo que nosotros podemos seguirlos a un montón de traders y tienen espacio libre para poder seguirlos bueno acá vos podés buscar cripto masivo si vos querés seguir mi perfil y acá vas a encontrar mi perfil te da como un resumen fíjate que te dice el porcentaje mío de winrate en los últimos 7 días te dice cuál es mi profit es decir que en los últimos 7 días yo tuve una ganancia de 5000 dólares podés ver las ganancias en los últimos 7 días de mis copiadores bueno la cantidad de trades es decir la cantidad de posiciones que abrí y la cantidad de copiadores de followers que tengo bueno ustedes una vez que se crean la cuenta en faredesk buscan acá en la sección de copy trading el nombre cripto masivo bueno le dan acá le dan clic y acá ustedes van a poder ver absolutamente todo mi perfil de copy trading si con las monedas que yo estoy operando pueden ver de forma transparente cuál es mi ganancia si cuál es mi winrate bueno eso ya lo hablamos y bueno acá ustedes van a poder ver también mis operaciones si eso está súper interesante porque pueden ver todo de forma transparente si hoy tuve operaciones acá pueden ver la mayoría fueron ganadoras y por ejemplo si le damos a la página número 2 bueno vamos a poder ver alguna operación que otra negativa hoy tuve un short con la moneda de Lido que la verdad me fue mal porque bueno el mercado se fue para arriba pero como pueden ver lo importante es que nosotros tengamos más ganancias que pérdidas y bueno justamente es por eso que yo les estoy mostrando de forma clara de forma transparente cuál es mi perfil de copy trading si es que ustedes me quieren seguir bueno si tienen alguna consulta se lo dejo en la descripción del vídeo recuerden firedesk es un exchange que está operando desde el año 2011 y está muy interesante para hacer trading de futuros si ustedes quieren hacer trading de forma individual o también si ustedes quieren copiar traders le dan acá en la sección de copy trade acá arriba y pueden buscar mi perfil muy fácilmente si cripto masivo y obviamente ustedes también pueden seguir otros traders dentro de la plataforma de firedesk yo estoy haciendo copy trading pero al mismo tiempo la verdad que hay muchos traders la verdad que me resulta asombroso me llama la atención la cantidad de traders buenísimos que hay fíjense si ustedes quieren seguir a king no hay necesidad de que me sigan a mi si quieren pueden seguir a este fíjense que este viene mucho mejor que yo fíjense que tiene un win rate de 99% si fíjense la cantidad de dinero que están ganando sus seguidores si en los últimos siete días los seguidores de este trader ganaron 240 mil dólares obviamente que este trader es tan bueno tan profesional que tiene más de 300 personas que lo están siguiendo y fíjense el profit que tuvo este trader en los últimos siete días este pibe ganó 54 mil dólares en los últimos siete días entonces por ejemplo si queremos seguirlo a este trader king le damos click si este es uno de los mejores de la plataforma y bueno acá vamos a poder ver todo el resumen si de las ganancias de forma totalmente transparente la cantidad de seguidores que tiene el porcentaje de acierto que tiene o sea el win rate y si vamos para abajo podemos ver todas las operaciones que está cerrando ahora vamos a la página 2 y podemos ver que este trader es muy bueno king si ustedes quieren seguirlo a él en vez de a mí yo obviamente voy a estar contento no me enojo pero recuerden si le damos click en followers podemos ver los seguidores cuál es el profit que vienen teniendo la verdad que es una locura esta persona siguiendo a king fíjate que viene ganando más de 84 mil dólares después este copiador de king viene ganando 79 mil dólares después otro copiador 88 mil dólares y así sucesivamente acá ustedes pueden ver cómo es que los copiadores de este trader están haciendo muy pero muy buenas ganancias ahora por ejemplo si buscamos mi perfil de copy cripto masivo ahora le damos acá donde dice followers y podemos ver que el total de ganancias de mis seguidores es de 2 dólares bueno justamente es porque mi copi es nuevo y a medida que gente me empieza a copiar bueno acá vamos a ir viendo los resultados de mis followers así que lo que más me gusta dentro de todo de faridesk es que podés ver absolutamente todo de forma transparente y además lo mejor pero lo mejor de todo es que hay un montón de traders les digo si quieren seguir uno de los mejores es king y después tenemos a ver si lo encuentro acá lo tenemos shing shang wolf nada esto es una cosa de locos a este trader también lo pueden seguir fíjense que shing shang wolf tiene un win rate de 100% no sé si este es el mejor trader dentro de la plataforma de fire desk shing shang wolf es este o si no es también puede llegar a ser king no sé si king o shing shang wolf estos dos son los mejores de la plataforma entonces le damos click y podemos ver bueno por ejemplo la cantidad de ganancias que se están llevando los copiadores en los últimos 7 días podemos ver la cantidad de followers los copiadores que lo están siguiendo a shing shang wolf este es un trader muy pero muy bueno y bueno podés ver la cantidad de monedas con la que está haciendo trading todos los pares y acá podés ver todas las operaciones que va cerrando shing shang wolf este trader profesional que como pueden ver hace scalping si vidas comparte ganancias y como les dije recién lo importante del trading es tener más ganancias que pérdidas siempre obviamente es normal en el trading tener alguna que otra pérdida pero bueno en la balanza si ponemos toda la balanza las ganancias tienen que ser mayores superar a las pérdidas bueno y es por eso que acá ustedes pueden ver todo de forma transparente dentro de fire desk es un exchange que está desde el 2011 pueden hacer trading sin la necesidad de verificar su cuenta sin la necesidad de poner sus datos ahora si ustedes quieren seguir todas mis operaciones fíjense que esto es lo más importante del video ustedes tienen que tener cuidado y tienen que poner los parámetros acorde a su gestión de riesgo por ejemplo si ustedes quieren seguir a king o si quieren seguir mi perfil fíjense de colocar todos los parámetros con una gestión de riesgo correcta cuando ustedes le dan click y me empiezan a seguir a mí a mi copy trading tienen que poner por ejemplo máxima cantidad de operaciones abiertas 3 máximo apalancamiento 5 pueden poner 3 dólares por operación 5 dólares por operación bueno todo eso depende de el dinero del capital con el cual ustedes se encuentren ahí dentro de la plataforma para seguirme si tienen alguna consulta les voy a dejar todos los enlaces en la descripción del video para que ustedes puedan contactarme directamente por telegram también si ustedes quieren seguir mis señales de trading fíjense que tengo un canal VIP donde somos 134 personas obviamente ustedes pueden seguir de forma totalmente automática todas mis operaciones de Firedex pero si ustedes desean también operar de forma manual fíjense que yo todos los días les estoy pasando señales de trading de alta precisión les mando señales yo todos los días en el canal VIP con este formato así hoy les di una señal para entrar en long con Bitcoin y bueno después tenemos la sección de señales que les estoy mostrando ahora y además tenemos una sección que se llama chat general donde estamos todos los alumnos por ejemplo fíjense que resolvemos las dudas también siempre están pasando fotos de sus profits así que bueno chicos están todos invitados si se quieren unir al canal VIP ya saben que hay un 80% de descuento para ingresar y bueno si ustedes quieren seguir mi perfil de copy trading dentro de Firedex es totalmente gratis y yo únicamente me quedo con el 10% de sus ganancias les mando un gran fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video recuerden que si tienen alguna duda me lo pueden dejar en la cajita de los comentarios o directamente hablarme a mi Teleram personal mi único Teleram personal que se los voy a dejar en la descripción del video ahora si les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo chau chau